Bienvenidos, me encuentro en el primer día de la feria de Scopac México con Mónica Romero. Mónica es la gerente de comunicaciones para América Latina del grupo de origen suizo CIDEL. CIDEL es una firma especialista en tecnología de envasado de bebidas en PET y está presentando en la feria varias innovaciones muy interesantes para el mercado de alimentos. CIDEL es una de las principales proveedoras mundiales de soluciones para envasado de líquidos en PET y cuenta con unidades de producción en 13 países con 30.000 máquinas instaladas en más de 190 naciones. Muchas gracias por concederle esta entrevista al empaque, Mónica. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. En primer lugar quisiera saber cuál es la importancia y el valor del mercado latinoamericano para un grupo como CIDEL. Para nosotros el mercado latinoamericano es uno de los más crecientes en el mundo. En Latinoamérica se puede decir que por hoy es uno de los mercados con mayor crecimiento después de Asia. Es por eso que CIDEL tiene ahora una fuerte presencia en Latinoamérica. CIDEL en Latinoamérica tiene su oficina matriz en Guadalajara, pero contamos con facilidades, oficinas y operaciones. Tenemos presencia en Brasil, en Chile y próximamente estaremos en Brasil. Gracias. Como una de las estrategias que tiene en este momento CIDEL es darle un tratamiento más holístico, más integral a sus clientes en relación con la tecnología. ¿Podría explicarnos un poco más de qué se trata este enfoque holístico de CIDEL? Para CIDEL es muy importante ofrecer un enfoque holístico porque no solamente se trata de proveer de un equipo que cumpla con sus necesidades. Para nosotros es importante ofrecer un conjunto de opciones para el cliente. Un enfoque holístico quiere decir que evaluamos las necesidades del cliente, hacemos una auditoría, hacemos un diagnóstico, damos un seguimiento. Esto para nosotros diseñamos la solución de acuerdos y necesidades. Esto le llamamos nosotros el mapa de creación de valor. A través de nuestro mapa de creación de valor es como atendemos todas las necesidades del cliente y este es el enfoque holístico que le damos. No solamente el equipo, sino todo el servicio completo para hacer una mejor adecuación a las necesidades. Gracias. Hemos visto cómo en la Feria Escopaco ustedes están mostrando soluciones enfocadas a suplir las necesidades de los clientes en relación con diversos tipos de tamaños de envases, formatos diversos de envases. ¿Podría contarnos de qué se trata esta estrategia? Sí, claro que sí. Para CIDEL las innovaciones en empaque es un saber hacer. CIDEL se ha caracterizado por este tipo de servicio. Nosotros no solamente proporcionamos dos equipos para fabricar los envases y aprovecho la oportunidad para comentar, CIDEL provee soluciones completas, no solamente en PET, las hacemos también para vidrio y para el agua. En esta ocasión, CIDEL en ExpoPack está mostrando las innovaciones más recientes en empaques. Ofrecemos empaques diseños de envase que son adaptados a la necesidad del cliente, son para su producto sensible. El producto sensible quiere decir la bebida isotónica, la bebida que está hecha a base de lácteos. Ofrecemos empaques que protegen el producto en anaquel, que prolongan la vida del producto en anaquel. Ofrecemos envases que reducen el peso de la botella, como Lightweight, como Low-Bottle, que son algunas de las innovaciones. En especial está Kenpack, es otro diseño de botella que estamos apenas lanzando al mercado. Un diseño de botella que permite optimizar el espacio, que permite promover mejor los productos del cliente y que, por supuesto, permite reducir y optimizar los costos del cliente. Estas son algunas de las innovaciones en cuestión de empaques. Nos adaptamos a la necesidad del cliente de acuerdo a su producto. Y lo más interesante es que se den cuenta con un centro de manufactura de moldes en Guadalajara y en Brasil. Nosotros, a través de nuestro centro en Guadalajara, para el mercado de México, Centroamérica principalmente, tenemos la capacidad de proveer de moldes, de acuerdo a las necesidades del cliente, mejores tiempos de entrega. Claro. ¿Cuáles son las tecnologías más enfocadas a los productos sensibles que mencionabas, que está promoviendo CIDEL en la Feria Escopar? CIDEL ahora, de acuerdo a las tendencias del mercado, está muy enfocado a proveer soluciones para productos sensibles como la tecnología PREDIS. La tecnología PREDIS es un sistema que permite prolongar la vida de la bebida en el ángel, optimizar los costos. Por supuesto, también protegemos el medio ambiente al no utilizar agua. La preforma se descontamina de forma seca y esta es una solución que actualmente CIDEL está promoviendo a nivel mundial y que ha sido todo un suceso. En Latinoamérica estamos apenas creando referencias en esta tecnología, pero es algo a lo que CIDEL se está enfocando mucho recientemente en investigación y desarrollo. Claro. Bueno, adicionalmente mencionaba anteriormente que CIDEL está promoviendo mucho las máquinas que están enfocadas en un segmento de productores de baja y liviana producción, la tecnología SYNERGY. ¿Podría contarnos de qué se trata esta tecnología? Sí, CIDEL, bueno, en Escopar, especialmente, por primera vez en Latinoamérica, estamos introduciendo, estamos presentando nuestro rango de sopladoras de la línea SYNERGY. SYNERGY viene siendo una línea manejada por CIDEL, son sopladoras fabricadas en la India. Este tipo de sopladoras están dedicadas para un segmento del mercado de baja y mediana producción. Es una oportunidad para el mercado que está en el medio de los envases de la fabricación de bebidas para comenzar a producir, a embotellar con máquinas que son de CIDEL, de grupo CIDEL. En esta ocasión tenemos una máquina en el stand, que es una máquina de dos cavidades, que es una máquina de 3.400 botellas por hora. Y bueno, aparte de esta máquina, tenemos otros modelos que se adaptan a la necesidad de viento de acuerdo a las velocidades, pero en general SYNERGY es la línea que está dedicada para pequeñas y medianas capacidades. Esta es la primera que se presenta en Latinoamérica a través de ExpoPAC y bueno, esperamos darlas a conocer muy pronto también en otros países de Latinoamérica. Gracias. ¿Cuáles son las ventajas de una máquina como esta para el productor o el embotellador en América Latina? Las ventajas principalmente vienen siendo la optimización de costos, la fabricación de botella, el espacio. Estas máquinas realmente son de 90, el dato por confirmar, pero son máquinas muy compactas, entonces se optimizan el espacio, se obtiene una botella de buena calidad y pues obviamente permite a los que están iniciando con sus producciones tener una máquina SIDEL. Finalmente, para terminar, había mencionado anteriormente la importancia del rango de las etiquetadoras que también provee SIDEL. Tal vez SIDEL no es tan conocido por esta tecnología de las etiquetadoras, pero en realidad es un producto importante dentro del segmento y quisiera que nos contara un poco de qué se trata. Claro. SIDEL también es un proveedor de línea completa y dentro de sus productos de equipos para líneas completas tenemos las etiquetadoras. Tenemos etiquetadoras para diversas necesidades, etiquetadoras para base de vidrio, como lo es la SL90, que es una etiquetadora que estamos introduciendo en el mercado. Actualmente ya tenemos referencias aquí en México, tenemos referencias buenas de esta etiquetadora. Tenemos también otra etiquetadora que es la Roll Sleep, una de las más recientes innovaciones, que es una etiquetadora de manga, que ofrece muy buena solución para los clientes de acuerdo a sus envases. Y, pues bueno, esto es algo que también estamos promoviendo y dando a conocer más entre nuestros clientes del mercado de América Latina. Pues muchísimas gracias, Mónica, por esta entrevista tan valiosa para nosotros. Un placer, muchas gracias. No, al contrario, gracias.